Oxford, Inglaterra. ¿Por qué? Para tener una grabación de eso. Y mostrársela a papi. Le ayuda a recordar. Bien, ¿estás lista? ¿Cómo practicamos, bueno? Florida, Estados Unidos, 22 años antes. Exactamente así. No te detengas, cariño. No te detengas. Sí, mi capitán. No te detengas. Esta debería ser la cinta 11. Soy Anna Carter, ciudadana estadounidense, documentando prueba para mi visa de estudiante. Doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Oxford. Actualmente pruebo el electrolito para baterías expuestas a diferentes pulsos electromagnéticos. 7-13, pulso electromagnético manejado por el algoritmo 13, ejecutando 13. Hipótesis correcta, átomo no afectado por pulso variable, electrolito estable. 7-13, exitosa. Prueba 7-14, pulso electromagnético manejado por el algoritmo 14. Y estamos ejecutando 14. Bien, hipótesis correcta, artículo no afectado por la variación de pulso electrolito estable. 7-14, exitosa. Prueba 7-15, pulso manejado por el algoritmo 15. Prueba 7-16, pulso electromagnético manejado por el algoritmo digital 16. Prueba 7-16, ejecutando 16. Hipótesis correcta, artículo no afectado por la variación de pulso electrolito estable. 16, exitosa. Prueba 7-17, pulso manejado por el algoritmo 17. Prueba 7-17, pulso manejado por el algoritmo 17. Ejecutando 17. No. ¿Qué? Hola, llevaré a mis alumnos a tomar una cerveza. ¿Quieres venir? Sí, sucedió de nuevo. Desapareció. No tiene sentido. ¿Café? Traje cosas buenas. Ya van seis veces. Siempre es lo mismo. ¿Y? 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 No es un error. Estamos haciendo que suceda. Deconstrucción. Un átomo desapareció. Solo un electrón. Desapareció. Deconstrucción. Un electrón no desaparece así. Teóricamente, si se destruye, se mueve o se esconde, puede hacerlo. No destruiste nada. Si lo hubieras hecho, lo habrías eliminado. Solo lo removiste. O se escondió. Pero, el carbono no se uniría si el electrón se estuviera ocultado. Así que lo removiste. ¿De acuerdo? Nunca había visto hacer esto. ¿A dónde va y cómo? Ana, ¿esto va a funcionar? Los cálculos son proporcionales al volumen del sujeto. Para un átomo debería estar bien. ¿Dónde lo obtuviste? Me refiero al algoritmo. No probaba algoritmos. Intentaba demostrar que la variación en el pulso no tuvo efecto en el electrolito. Sí, pero espera un momento. ¿De dónde es esto? Prueba 17, efectuando un átomo completo. Sin hipótesis. Sin hipótesis. Ejecutando 17. Necesitaremos un recipiente más grande. Estos los reconozco de mis días de estudiante. Es solo geometría de la secundaria. Pero 17, eso es... Teoría cuántica. Excepto que perdiste el tiempo. ¿Por qué tienes pi allí? Necesitaba un flujo continuo sin repetición. Pero no puedes usar PIA si no tiene sentido. Probaré una molécula. Bloquearás el servidor. Necesitamos ayuda. Una molécula es algo que puede rastrear, pero necesitamos ayuda para volver a codificar sin energía. Si estás hablando de eso... ¿Puedes preguntárselo? Rayos, no. Ella es... En serio, no. Computación distribuida. La usan organizaciones. Registran tu computadora para curar el cáncer. Tu procesador comprime números. Ellos manejan un par. ¿De verdad? De verdad. ¿Podemos usarlos? ¿Te cortaste el pelo? Registras tu proyecto y esperas a que varias personas se conecten. Me gusta. Te ves menos femenino. Computación distribuida. Se necesitan voluntarios. Necesitamos muchos. ¿Cuántos? Se bloqueó el servidor. Lo supe. Bien hecho. Piratas informáticos. Necesitamos procesamiento en petaflops. ¿Qué están haciendo allá? Esta red puede darnos eso. No es legal y no sucederá. ¿Pero es posible? Monitorear. Estamos dentro del cortafuegos. Y un gusano que registre personas a las redes, cosa de niños. Pero, ¿cómo se propaga? Podría fallar en una semana o tener... Al planeta donando capacidad adicional. Eso estaría bien. Miren. Hola. David, ¿secciones asesinato? Bien, lo que digas. ¿Y puedes hacer esto? Claro. ¿Qué están haciendo? Quiero entrar. Ana, lo que ella sugiere es ilegal. Hackear, robar servidores. Bien. Hagámoslo. ¿Y ya empacaste? Todo va a estar bien. Es solo... ¿Qué me pone triste? ¿Quieres que tome un vuelo y te ayude? No, 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 no. No quiero que pierdas clase. Ven mejor cuando estés de vacaciones y ves la casa. Es verdad. Mejor voy y te ayudo. ¿Estás sola? ¿En este momento? Sí. Bueno, con trabajo mayormente, pero... Nate me ayuda. ¿Te acuerdas de él cuando viniste? El guapo. ¿Ya se hicieron novios? Porque solo han pasado siete años. Vamos, dime. Claro que no. No. Quiero nietos ya. Mira, me voy que la comida ya está lista. ¿Sí? ¿Algo rico? Sí, de hecho es pollo a la parrilla envuelto en jamón de parma, relleno con mozarella y albahaca. Sí, lo sé. De su programa de televisión. Lo sé. Nathan, eres un llorón. Es imposible de rastrear. Procuro ser cuidadoso. Somos gusanos de una libreta de directores de correo dándonos poder. Ten cuidado. Y crece exponencialmente. Monitoreo Norton McAfee y estamos limpios. Rayos, este maldito es pesado. Vengan a mirar. Tres, dos, uno. Bien, técnicamente no estamos moviendo cosas. Mover implica locomoción. No estamos destruyendo. Ni separando. No hay residuos ni rastro de partícula. La estamos enviando a algún lado. Sí, pero ¿a dónde? La ecuación de campo implica que creamos un marco. Canica 42. Veo lo que estamos haciendo. No es como. ¿Y estas variables? Ana, esta parte de la ecuación... Adiós, canica. Oh, sí, retroalimentación de los electrodos. Tenía que explicarlo. Entonces viene un... Canica 43. ...número de vuelta y alimenta la ecuación desde afuera. Una oscilación eléctrica, sí. ¿Y esos son los electrodos? Canica 44. Negativo. Tus electrodos forman ángulo recto. Adiós, canica 44. Sí, entonces... Los electrodos crean tres ejes. En tres dimensiones. No lo había notado porque los apuntas hacia arriba. Pero, en lugar de esto, los defines así. Te da un eje X y un eje Z. Arriba y abajo, adelante y atrás, izquierda, derecha, relativo al nodo. Podríamos marcar un punto donde queramos. Literalmente, cualquier lugar. Usando las dimensiones del sujeto para definir la unidad. Prueba 17108 para controlar el nodo de salida, ejecutando diagnóstico. Y si quisiéramos enviar... ¿Podemos conformarnos con algo de ostentación, fase, teleport, borrar? Te falta imaginación. Bien, queremos ponerlo en fase... aquí. ¿Qué es eso? ¿40 centímetros en el eje X positivo? Sí, pone un poco en el Y negativo y veremos que estas cosas funcionarán. Entonces, X es 40, llámalo 8 unidades, negativo 1 y negativo 2 en la Z. La hipótesis tiene el sujeto en movimiento, en fase en un punto a 40 centímetros de distancia. Aterrizando con un golpe. Aterrizando con un golpe, ejecutando 17108. ¡Es una maldita broma! ¡Lo hicimos! Aún no. Todavía tenemos más pruebas para ejecutar, pero... ¿Entienden lo que hicimos? Fondos, financiamiento, necesitamos recaudar. El gusano nos da la capacidad. Todo va a cambiar. Todo. Miren las implicaciones. Mi tío administra fondos, puedo llamarlo. Todo. Quiere decir lo obvio. ¿Podemos hacerlo estable? No. Un sujeto no definido, pero intrínseco. No estaría abierto. ¿Todo el tiempo? No. El procesador no lo manejaría. Hablas de crear un espacio. Una esfera. Sería una esfera, no hay otra forma. Todo cambiará. Debemos empezar. Un nodo de salida predeterminado. Es la teoría del agujero de gusano. Hemos... Construido un agujero. Uno de gusano. Teletransportando cosas. Seremos unos dioses. Estaremos listos mañana. Escucha, papá. ¿Puedes llamar a Lorenz? Necesitamos abogados. Comencemos con lo obvio, patentes y derechos de autor. Necesitamos expertos. Sí, pero los necesitamos pronto. Y el tío Scott, habrá una demostración. En un mes. En una semana. El viernes. Mira, papá, debo dejarte, pero esto es grande. Medicina, tumores, fuera del cerebro, así no más. Piensen cómo cambiará la agricultura. De un agujero de gusano en una granja directo al refrigerador. Los agujeros en las inundaciones de Bangladesh y el Sahara florecerán. Energía. Y esto funciona. Y no colapsa toda la realidad. Abrimos agujeros en el núcleo de la Tierra. Derivamos energía geotérmica. Llevaremos paneles solares cerca del sol. Verificaré si hay mutación de celulosa o descomposición molecular. Hay que discutir la estructura. Establecer una compañía y requerimos fondos. Minerales. Los extraeremos de cualquier lugar. Enviaremos productos a todas partes. Liv, ¿a dónde va todo esto? Cielos. Cambiaremos el mundo. ¿Este? Ahí. Hola, Perny. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, por favor! Y esa cara. ¿Qué? ¿Qué hice? Aquí tienes. Gracias. Gracias. ¿Masticas un mondadientes? Eso hacen los chicos geniales. Oh, eres un chico genial. Los soy, en verdad. ¿Quieres ver un truco? Sí. Puedo hacer que la materia desaparezca. ¿Puedes hacerlo ahora? Ajá. ¿Estás listo? Bien. ¿Estás mirando? Sí. Bien. ¡Oh, rayos! Bien. ¿Otra vez? ¿Bueno? Bien. Te estoy vigilando. Lo sé. ¡Maldición! ¡Podía hacer esto! Debería seguir con el piano. Gracias. Bien. Bien. Muy bien. Lo sé. ¿A dónde fue? A tu manga. ¿De verdad? ¿De verdad? Las dos primeras veces fallaste a propósito. Y como la tercera vez no prestaba atención, la... recogiste con la otra mano. Muéstrame. Muéstrame. Sí. Soy un genio. Seis años desde que estudiamos juntos. Segundo año de física. Mucho tiempo. Así es. ¿Nate? Escuela de Química. Las pruebas son perfectas. ADN, ARN, idénticos. Oye. ¿Se ve bien? Te lo advertí. Soy un chico genial. Ven a ver. Liv creó una esfera estable. Tiene 30 centímetros de ancho. No podemos procesar nada más grande. Aún no. Tentador, ¿no? Muy interesante. No es como lo pensé. No. Puedes ver los números allí. Está haciendo cosas con la luz. En fin. Párate allí. Sí. Fase de ataque. Entra. Esto ya es algo. Hay potencial. Nadie atacará a nadie, hippie. Las represalias serían fáciles. Como la bomba atómica. Bingo. Esto afectará el transporte. Podemos poner en fase la fauna viva. Piensa. Las ciudades cambiarán. La gente vivirá en el campo o dejará la oficina. Los problemas sociales de las ciudades. Cambiarán. El viajar cambiará. Ir a las montañas. Ir a las playas. Tomar el té con mamá. A la luna. A la bóveda de un banco. A cualquier sitio. Bien dicho. Nathan. Muy ingenioso. Vamos muy rápido. No creen que deberíamos... No. No. Debemos terminar las pruebas antes que la universidad se involucre. Comprar el hardware para hacer esto legalmente. Necesitamos un producto serio. Bien apestoso. Prepárate para hacer historia. Abuelita. Hola abuela. Soy Liv. Olivia. Sí. Pregunta. ¿Cómo está Tinkles? Pruebas en vivo. Sí. Las patentes. Las necesito procesadas. Las necesitaba ayer. Las necesito en nombre de Ana. ¿Bien? Un gato sobrealimentado. Todos ellos. Todos querrán ver esto. En verdad, papá. Esto es enorme. Apóyame una vez. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! Mucho más grande. Asombrosamente enorme. Papá, es... ...cómo inventar electricidad. Suena a ciencia. A la abuela no le gusta nada extraño. Lo más grande que Facebook. Neth, ¿nos puedes ayudar? Lo necesitamos y debe ser ahora. ¿Cómo es posible, no? De verdad, es lo más grande e importante que la realidad ha hecho jamás. El rojo te queda bien y esta cosa en el cabello de verdad me gusta. Honestamente, ningún tatuaje de dragón, pirata informático, imagen común. El buen movimiento de incógnito. Olivia, cariño. Pasa, pasa. Hace frío afuera. Vamos, adelante, adelante. ¡Oh, te ves adorable! Te quitaste ese azul de tu cabello. ¿Estás aquí por Tinkles otra vez? Hola también, abuela. No, no, solo queríamos ver cómo está. Bien, está maravillosamente. Hola, soy Brenda. Soy la abuela de Olivia. ¿Y tú eres? Soy Ana. Gracias. Y él es Nathan. ¿Natan? Soy Nathan. Un placer. Son asistentes. Ana es inmigrante. Puedes llamar a la patrulla, fronteriza, si quieres. ¿Tinkles está bien? No estoy siendo sospechosa. ¿Hay razón para que no lo esté? Fracturó el continuo del espacio-tiempo. Visitó la cuarta dimensión. ¿En serio? ¿Les gustaría una taza de té? Ajá. El lugar es una locura. Dímelo a mí. Sé que vino por dinero, pero... ¿Acerca de ti? Te ves bastante inteligente. ¿Sabes qué? Encanalizo a mi abuela interna. Sí, escuché que el abuelo es Earl Algo. Un décimo en la línea al trono. ¿Es verdad? Mira esto. ¿Ana? ¿Qué pasa? ¿Quieres ir al cine esta noche? Claro. Aprovecharemos el descanso. Hablo de ir... a ver una película. Juntos. ¿Qué insinúas? Oh. No puede ser, rayos. ¡Maldición! No puede ser. Compórtate, Olivia. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Tampoco puedo creerlo. Yo tampoco puedo creerlo. ¿Más té? Microsoft tiene un parche. ¿Un parche? Eliminen el gusano. Entonces, ¿qué nos da eso? Un día máximo. La reunión es el viernes. La demostración. Así que... obtendremos fondos. No se puede hacer ciclos a esta escala. ¿Entonces? Hagamos una prueba final. Un golpe de gracia. No estará sugiriendo... Que debemos... Ser revolucionarios, convincentes. Así es. Para la inversión necesitaremos... Y tendríamos que hacerlo ya. Ahora mismo. Está bien. Lo haré. Ah... El mundo ya no funciona así, Lancelot. Bueno... Hagámoslo. Los sistemas operativos. La temperatura está bajando. Esperando. Hidráulica 1, arriba. Hidráulica 2, arriba. Hidráulica 3, sube. Más alto, más alto. Arriba. Lectura de diagnóstico bien. Esperando que los números se estabilicen. Punto 272.99. Liv, las lecturas son inconsistentes. El cable 1 se está sobrecalentando. Cambia a 2 y 3. A mi señal. Vamos a la fase 2. Ana, no te muevas. ¿Podría esto sentirse... más aterrador? Sabes que no tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Relájate. Exhala. Arruinas la lectura. Para el registro, estoy... muy asustada. No es necesario. Esto eres tú. Imagina el Nobel. Una última cosa. Y si me salen tentáculos. O testículos. Un enorme par peludo de... Procesamos la materia. La tomamos y la pasamos por un agujero de gusano. Inalterada. Pasa inalterada. Tu punto. Los números caen. Solo es materia. Y si estamos... ¿Qué? Nada. No. Buena suerte. Buena suerte. Nate. Me debes una película. Chico genial. Buena suerte. Bien. Bien. Listos en tres. Dos. Uno. Uno. ¡Ah! Los resultados del pulso electromagnético son para el viernes. No puedo creer que estén utilizando animales en este sitio. Me es deprimente. Entrégale a ella. Toma. Sí, es terrible la falta de conciencia de las personas. Hola. Soy James. ¿Tienes un momento? Lo siento. No, no lo sientes. Es una broma. ¿Conoces el lugar? Mira. ¿Sabías que usan animales? Lo siento y no. Bueno. No hay problema. Tal vez la próxima vez. ¿Cómo te llamas? Ana. Sí. Ana. Un hombre encantador. Tenía un conejo llamado Ana. Y estás en la ciencia, ¿verdad? No usamos animales. Ah, por supuesto. Pero lo hacen, ¿cierto? Lo siento. Mira. Apoya lo que haces. De verdad. Hoy no. Él va a ir también. Bien. Bien. Retíralo. No tocar los asbestos. Hola de nuevo. ¿Cómo te sientes? No debería beber tanto. No recuerdo nada. Espero no haber... Espero no haber... Bueno. Perdimos casi toda nuestra capacidad. Volvemos a los átomos. ¿Todo? Fue rápido. ¿De verdad? Básicamente esa cosa está descontrolada por ahora. Tenemos modelos de computadora. Lo siento. Lo tenemos modelado. Podemos hacer pruebas analíticas al servidor. ¿Y obtener financiación? Sí. Hasta entonces. Pero todo salió bien, ¿cierto? Nate. Sí. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo son esas pruebas? ¿Pruebas? Tú eres la científica. Dijiste que necesitabas hacer pruebas. Recuerdos. Muchos recuerdos maravillosos. ¿Recuerdas el video que hicimos de las fotos de tu Lego? Lo encontré arriba. Lo empacaré también. No, mamá. ¡Ay! Déjame empacarlo. Puedes tirar todo lo que no quieras. No tiene sentido. Es más trabajo para las dos. Bótalo. O dónalo a la caridad. ¿Y las historietas? Ponlas en el baúl. ¿El baúl? Ya te lo dije. Todo debe caber en un baúl pequeño. Pero hay muchas cosas. Bueno, para eso es un baúl pequeño. Lo guardaste, mamá. Bueno, tranquilízate. No te enojes. ¿Cómo están las cosas por allá? Las cosas están bien. Solo hace un poco de frío, pero... Estoy bien. No trabajes mucho. Y llámame. Te extraño. No. 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 ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién rayos eres? ¡Dime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor, deja mis cosas y vete! ¡Por favor, deja mi trabajo! ¡Por amor a Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo olvidarás por completo mañana. Escucha, no tiene tanta importancia. Nate, escúchate. Actúas extraño. Mi pasaporte, tarjetas, todo mi trabajo. Algo no está bien. Ah, cielos. Aquí vamos. ¿Qué está pasando? Sala de Alimentación B. Todos lo tenemos. ¿Te refieres a que debemos...? Exacto. Consulte tu correo. Alguien robó mi computador. Lo hicieron. Guau. Sí. Imposible de rastrear, fueron tus palabras exactas. Lo rastrearon hasta la universidad. Este es un lugar grande. GCHQ investigará con la policía. Cliff, nosotros no... Este es un lugar GCH grande. Mira, alguien vendrá y hará preguntas. ¿Qué tan bien crees que saldrá, Olivia? Yo no fui la que la dejó salir. Solo digo... ¿Qué es GCHQ? ¿Qué pasa contigo? Comunicaciones del gobierno se ocupan del terrorismo cibernético. Nos preocupamos. ¿Terrorismo cibernético? No veo cómo se podría rastrear directo a nosotros. A menos que hagamos algo muy estúpido. ¿Ya tenemos pruebas? Nate, aún no. ¿Cuántos días han pasado desde el experimento? Es una pregunta simple, lo puedo verificar. ¿Podrías dejar eso? Me pones nerviosa. Dos semanas, creo. ¿Tú crees? Bueno, gracias por tu ayuda. Sí. ¿Qué es eso? ¿Una libreta? Te dije que no recordaba nada. Fuiste atacada, asaltada. Gracias, lo escribiré. Es bueno que los dos parezcan preocupados. Nos preocupas. ¿Por qué crees que trabajamos tanto? ¿Haciendo qué? ¿Y por qué no me dejan ayudar? ¿Ayudar? Eso sería bueno. Bien, ¿cómo van las pruebas? ¿Qué pruebas? Ven, eso es lo que digo. No recuerdo nada. Debías tomarlas para ver si el agujero... ¿Qué dices? ¿Que no las hice ya? ¿Por qué? Está cerrado. Nunca está con seguro. ¿No tienes las llaves? ¿Qué llaves? Estuve aquí todo el semestre. No hay llaves. Bien, le preguntaré a mantenimiento. ¿Sabes? Soñé con esta sala anoche. Alguien debió cerrarla. ¿Quién ha estado aquí? Tienen mi computadora. Están tras mi proyecto. Estamos aquí todo el tiempo. Nadie está tras el proyecto. No seas paranoica. Mi proyecto. Sí, Ana. Tu proyecto. ¿Estás bien? No almorzaste nada. Descansa un poco. Pondré las pruebas para incubar y... Las repasaremos mañana. ¿De acuerdo? Nate. No te enojes con ella, ¿quieres? Ella me exalta. Ella es frágil, pero aún es inteligente. No queremos que arruine esto. No queremos que arruine esto. No queremos que arruine esto. Atacada. Asaltada. Oxford contra los experimentos con animales. Oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esa máscara? Déjame ir. Asesina. Mira. Entendido. Sí. Sí. Aguanta. ¡Gracias! 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 Hola, Ana. Disculpa. Tranquila. ¿Nos acompañas hoy? Necesito ir a casa. ¡Esas máscaras de simios! ¿Quién tiene...? ¡Anna! Ana, lo sabemos. ¿Cómo sabes mi nombre? Sabemos lo que hacen allí. Están experimentando. Tienes dos opciones. ¿Hacer lo correcto o...? ¿O qué? Disculpa, ¿me estás amenazando? ¿Quieres que llame a la policía? Bien, como quieras. ¡Oye! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! Las pruebas con animales salvaron mi vida. Llorando, despidiéndome de la casa. Muchos recuerdos. Sé que solo es un lugar. Te amo, mamá. Te amo, mamá. No, no. 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 Están saliendo por la ventana trasera. Tres, ¿alguna señal? Negativo. Está vacío aquí. Subiré un piso. ¿Hola? 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 ¿No? ¿Gracias, ti? ¿No? 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 ¿Qué pasa? Hola, Ana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sabes dónde estoy? Bueno, ¿cómo sé dónde estás? ¿No estás en casa? Sally, no me siento bien. ¿Aún te duele la cabeza? Mi cabeza. Está bien. Nate, necesito hablar contigo. Lo sé, por eso llamé. Mira, mañana estaré en Londres con el equipo, pero ¿quieres ir a cenar cuando vuelva? ¿Con Liv? No, solo tú y yo. Mañana en el restaurante de sushi a las nueve. Ana, ¿sigues ahí? Sí, dije sí. Escríbelo. Tienes un bolígrafo junto a la jaula del ratón. Nate, sushi a las nueve. No más experimentos con animales. No más experimentos con animales. Problemas con la memoria. Ver al doctor. ¡No más experimentos con animales. ¡Hemá! Yeah! ¿Qué pasa? Sueños Escribir Sueños Deberías comer Te ves terrible Tal vez exagero Pero no entiendo Por qué no comes ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? Tú sabes a qué me refiero ¿Qué está pasando? Dímelo tú No hagas eso No me hagas esto difícil Actúas extraño No quiero que nada sea difícil para nadie Entonces, ¿qué pasa? Quiero que me digas ¿Qué pasa? ¿Por qué toda esa paranoia? No es paranoia, Nate Tengo algo defectuoso en mi memoria Recibiste un golpe Entonces debería ver a un doctor No Tiene que ver con el agujero de gusano Ya ves a un doctor Te harán resonancia en 15 días ¿De verdad? Eso es a lo que me refiero Tengo problemas para recordar cosas Cosas recientes Bueno, probamos eso Con ratones y el gato No sé de qué se trata Y ustedes no... No me están ayudando Ana ¿Qué? Nos has dicho esto antes Nos lo dijiste Todo Ana, necesito que dejes de investigar Esto de ser detective es peligroso Con la agencia de gobierno Y el gusano enviaron A alguien a investigar Ana, debes confiar en mí en esto ¿Recuerdas Hace dos veranos Cuando fuimos a escalar en la cantera Con las cuerdas y el equipo? ¿Recuerdas cómo me quedé atascado Realmente atascado? Tenía mucho miedo Creo que incluso lloré un poco Lloraste mucho, Nate Lo hice No sabía que los hombres adultos lloraran así Estaba asustado Pero me calmaste Me confortaste Confía en ti Y confía en que tampoco se lo dirías a nadie más Nunca lo hice Excepto a mi madre ¿Le dijiste a tu madre? Claro que sí Ella es mi madre Y dice que eres lindo Ahora debes confiar en mí Suspende la investigación Eso está bien Pero necesito que lo escribas Escríbelo Detener la investigación Confiar en Nate Confiar en Liv Ana, por favor Si te pidiera que me besaras ahora ¿Qué harías? ¿Por qué no estás comiendo? ¿Deberías comer? Estoy exhausta Sí Sí, yo también Mira, tu gusano de seda sigue vivo Creo que intenta hacer un nido Se llama un capullo Tu único amigo en todo el mundo ¿Estás bien? ¿Estás buscando algo? ¿Tienes idea de esto? No tengo idea ¿Qué significa? Bien, tú lo escribiste Es un número primo, si ayuda ¿Y mi videocámara? En mi casa La tomé para digitalizar los experimentos Dijiste que se la llevara ¿De verdad lo hice? Ajá Trae la Nate Ayudará a ver lo que hemos hecho Seguro ¿En qué trabajas? Intento simplificar el código Ana Para Para poder operar el generador Sin procesadores adquiridos Legalmente ¿Contenta? ¿Por qué no llamas a tu mamá? Por cierto, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la mudanza? ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Oh, por Dios Mira, que me quieran fuera lo entiendo ¿Por qué mencionar a mi madre? ¿Qué está pasando? Sueño con esta puerta Sueño con ella Hola chicos Tenemos que reunirnos La vicerectora está aquí Y, como estaba diciendo Infectó millones Cientos de millones de computadoras Aparentemente Y se rastreó hasta nuestra universidad A este departamento Damas y caballeros A una dirección IP En este edificio Bien hecho Lograron algo de mucha importancia Él es el señor Stovington De la GCHQ Interrogará a todos En el departamento Colaboren, por favor Y pueden tener un miembro De la facultad presente Si ustedes lo desean ¡Ana! ¡Ana! Por Dios ¡Contrólate! Muy bien Y este Detective Sí Dime otra vez ¿Cómo no terminamos en la cárcel? No soportará el interrogatorio Estará bien No es así, Ana ¿Dónde están las patentes? ¿Las qué? Las patentes ¿Están robando mi proyecto? ¿Disculpa? Los documentos de presentación A nombre de quién están A tu nombre ¿Y dónde están? Con el abogado de mi padre ¿Ustedes qué me hicieron? Te lo advertí Liddy y yo intentamos ayudar ¡No! Sí Ana Dijiste algo sobre la materia En movimiento del agujero de gusano ¿Qué fue eso? No lo recuerdo Sí, lo dijiste El agujero de gusano Solo envía materia Sí, pero... Solo vete a casa Y cálmate Pero hoy sí hay algo más Si somos más que materia ¿Qué pasa si hay una parte de mí que no tiene masa? Sí, pasé, pero... Pero mi alma se quedó atrás No creo que pueda soportar esto Bien, mira, debes escucharte a ti misma Acabas de acusarnos de tratar de robar tu proyecto Y ahora hablas de tu alma Eres una maldita loca Silencio ¿Bien? Ana, intentamos ayudarnos No nos importas Ana, Ana Maldición ¿Qué pasa? No nos importas Ana. Dos veces en un día. Soy afortunada. ¿Todo está bien? Hola. Mamá, mira. He estado... ¿Actuando algo extraño? Sí, es verdad. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso de una contraseña esta mañana? ¿Qué dices? Ay, no sé. A lo mejor me pasa lo de tu papá. No. Esta mañana. ¿Ya hablamos hoy? Ana. ¿Estás segura de que eres...? ¿Qué contraseña? No lo sé. Dijiste que no debería hablar contigo, a menos que dijeras una contraseña. ¿Cuál contraseña? Bueno... ¿Ana? ¿Mamá? ¿Eres realmente tú? Claro que sí. Mamá... Oye... Dijiste que dirías una palabra. que no debería confiar en ti, a menos que dijeras... Eres mi madre. No daré una contraseña para hablar contigo. No me escuches si te hablo de... ¿Ana? Tengo que colgar. ¿Hay alguien en la puerta? Yo no me escucho. Háblame cuando te sientas mejor. Háblame cuando te sientas mejor. ¿Qué pasa? Daño cerebral. Nate, mira, estoy... ¡Oh, Dios! Lo siento. Creí que eras alguien más. Tranquila, no te preocupes. Lo siento. ¿Qué estás...? Daño neurológico. Solo investigando. Ah, bueno. Buena suerte. Gracias. Disculpa, ¿puedo preguntarte algo? Sí, tengo novio. Oh, no, no te preocupes. Solo intento resolver algo. ¿La memoria humana tiene masa? Es decir, si borraras recuerdos, ¿el cerebro pesaría menos? Es una pregunta extraña, lo sé. No, es una pregunta interesante. ¿Sabes? No tengo idea. Intenta con Google. Ah, solo quieren venderme memoria USB. ¿Cómo funcionan? ¿Pesan más cuando están llenas? No, no me lo imaginaba. Son solo ceros y unos. Creo que la memoria humana funciona de manera similar. Es electricidad, entradas y salidas, como una batería vacía. Tiene la misma masa que una llena. Sé sobre baterías. Entonces, el recuerdo es electricidad, pero la electricidad es electrones. Los electrones tienen masa. Gracias. Una última cosa. ¿Crees que somos recuerdos? Ya sabes, nacemos sin nada y morimos con toda una vida. Y cuando hablamos sobre la idea de un alma, tal vez solo estamos hablando de... Disculpa. Estás ocupada. Gracias. Buena suerte con tu trabajo. Gracias. Sistema de memoria. Fallas de la memoria. Fechas del agujero de gusano. No lastima. Pruebas con animales sin problemas. No más experimentos con animales. Mantente despierta. Alma. 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 ¿NATAN? ¿Alguien con una llave? Sí, esperaré. Oh, sí, están interrogando a todos. Alguien irrumpió en el laboratorio de química. Tal vez es algo de drogas. Estos manifestantes son horribles. No deberían hostigar a las personas. Lo sé. Esto es Oxford. Tracy dijo que su representante le dijo que arrestarían a alguien hoy. ¿En serio? Oxford por el clima. Ana, hola. Tú... No. No confío en ti. No te creo, así que no, ¿bueno? ¿Te enteraste de la irrupción? Sí, me enteré. Dicen que fue un manifestante hace una semana. Lo captaron las cámaras, pero no lo pueden distinguir. ¿En serio? ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué diablos entraste...? Algo está mal conmigo. Y lo saben. Sí, algo. ¿Por eso? Es complicado. Estoy segura que lo es. No es lo que piensas. ¿Qué pienso, Nate? Dímelo. Mira. Parezco una loca. Y... Lo que sea que me hayan hecho... Felicitaciones. Funcionó. Sí. Ana, hay algo malo en ti, pero no sabemos cómo ocurrió. Mienten. Quieren el proyecto, pero es mi proyecto. Es mío y lo estoy cerrando. Ana, ¿qué hiciste? Hola. ¿Llamaron a mantenimiento? Así es. Necesitamos las llaves de la bodega. ¿Puede abrirla? Ana. Ya les di la llave de la bodega. Dijeron que la devolverían. No, eso no puede ser. Digo la verdad. Estuvimos aquí. Oiga, ¿puede abrirla? No sin la llave. Y si perdieron la única, tendré que buscar a alguien de la facultad. No será necesario. La encontraremos. ¿Qué diablos haces? Estás loca. Quebrantamos la ley y hay policías por todas partes y quieren que se nos venga todo encima. Y si van con la vicerrectora. Y ella dice... Vaya diablos, todas estas tonterías y el gobierno nos investiga por algún maldito virus de gusano. Liv. Al diablo, lo saben. Tengo un daño cerebral y nadie me ha ayudado. No tienes daño cerebral, Ana. ¿No te dije que te callaras? Ninguno. Púdranse los dos. Estación dos. En primer lugar. ¡Gracias! Señorita Carter. ¿Necesito un abogado? ¿Me están arrestando? Cielos, no. No. Solo queremos hacerle algunas preguntas. ¿Pero tiene todo el derecho a tener un abogado presente? En ese caso, bueno, tendríamos que ir al otro lado de la ciudad y hacer una gran cantidad de trámites. Eso sería realmente aburrido. Entre. Por favor. ¿Quiere un maní? Tengo la teoría de que puede decirse un hombre, o bueno, en su caso, una mujer, es culpable o no en función de cómo reacciona cuando el agente interrogador le ofrece un maní. No, gracias. ¿No? ¿Segura? Sírvase. ¿Bueno? Bueno. ¿Qué piensa? ¿Sobre qué? ¿Cree que pasó mi prueba de culpabilidad del maní? Solo juego. Me disculpo por eso. Le sorprendería la cantidad de hombres que han admitido haber asesinado a sus padres ofreciéndoles maní. ¿Le gustaría un maní? ¡Oh, maté a mi madre! Es como un... truco de magia. En fin. A lo que vinimos. Mire, señor. Siento que estoy muy ocupada y... Sí, lo sé. Es difícil de encontrar. Tiene un horario extraño. La mayoría de los estudiantes lo tienen. Pero usted... ¿Podemos hacer esto en otro momento? No me siento bien y... Observe esto. Dígame si lo reconoce. ¿Qué es esto? Seré honesto con usted. No buscamos al autor del gusano. Sabemos que usted lo escribió. Pero no sabemos... lo que hace. Por favor. Pensó que... conseguiría 800 millones de personas para ayudarle a hacer la tarea. ¿Y sería un secreto? Mire, he estado mal. Bueno. No tengo idea de lo que estoy viendo. Soy científica, no programadora. Lo que queremos saber... es qué es, señorita Carter. Anarquía. Obstruir los sistemas. Es parte de esto. No tengo idea. Anarquía. Bueno, sus amigos, sí. No son mis amigos. ¿De acuerdo? Pregúntele a ellos. Nos hemos reunido aquí hoy por una razón y solo por una razón. Más del 80% de los estudiantes no hace nada. Seremos cómplices de asesinatos y dejamos que esto siga. Ana. Ana, señores. Ella es Ana, la persona de quien hablamos. Ella es americana. ¿Sí? Sí. Bueno, eso tiene mucho sentido. Al final decidió no unirse a nosotros. Claramente no, aunque le dimos toda la oportunidad de hacerlo. Lo hicimos, lo intentamos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, que tenemos media docena de ratones de laboratorio. Solo ratones. Solo ratones. Luego, conejos. Pero dejaste esta sección en blanco, Ana. Dinos qué hacías con ellos. ¿Qué les hacían, Ana? Adentro. Testigos dijeron que te vieron traer un gato. Pero, ¿dónde está el papeleo, Ana? ¿Dónde está? Un gato. Eso no es legal, Ana. No es legal en absoluto. Deberías ver lo que han construido ahí. Escúchenme. ¿Deberíamos? ¿Deberíamos ver su laboratorio? No. Tenemos todo lo que necesitamos, Ana. Te estamos cerrando. ¡Ciérrenla! 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 ¡Guau! Mis notas. ¿Qué pasa conmigo? Hola. Creo que dejé algo aquí la última vez. Oh, bien, bien. Pasa. ¿Quieres un poco de té? Me encantaría. ¿Qué pasa conmigo? Ana. Hola. ¿Estás bien? Excelente. ¿Dónde te encuentras? ¿Puedes volver al laboratorio? Solo quería que me dijeras qué estaba pasando. Te lo hemos explicado muchas veces. Ana, lo sigues olvidando. Mira, lo siento. ¿Podrías volver al laboratorio? ¿Ana? Adiós, Nathan. Ana. ¡Ana! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, tiene que hacerlo. Bien, relájate, exhala. Arruinas las lecturas. Procesamos la materia, la tomamos y pasa por un agujero de gusano. Inalterada, pasa inalterada. Tu punto. Los números están cayendo. Vámonos. Es solo materia. ¿Y qué tal si estamos...? ¿Qué? Nada. No. ¿Nate? Me debes una película. Chico genial. Bien. En tres, dos, uno... Dos, siete, uno, aparentemente exitoso. Lecturas no concluyentes. No pudimos papear. Los subconjetos. El agujero permanece abierto. Hay distorsión. Debe cerrarse. Chicos, tenemos un problema. Dos, uno... Dos, uno... Dos, uno... Ana, ¿qué haces aquí? Yo, es decir, ¿qué haces tú aquí? Es mi habitación. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Es mi dormitorio. Acabo de llegar. Estabas en el laboratorio. Estabas en el laboratorio. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ana, escucha, debes... ¿Cómo supiste que estaba aquí? Por Dios. Mira, tú me dijiste que estabas aquí. Estás durmiendo con Liv. No me importa, pero, Nate, no eres estúpido. Debes saber cuánto me duele. Pensé que tú y yo teníamos... Olvida a Liv. Por favor. Mira, tú eres la que está revisando mi ropa interior, así que... Suficiente. No notamos lo mucho que esto te afectaba. Afectaba, Nate. Afectaba. Me estoy volviendo loca. No como, no tomo nada. Mis sueños son una locura. No tengo recuerdos. Tengo que tomar notas todo el tiempo. Puedes recuperarlos. ¡No los quiero recuperar! Estoy loca. Hago cosas detrás de mi espalda y... Por favor, deja eso. Ven al laboratorio y te explicaremos. Explícame ahora. No. No lo recordarás. Ven al laboratorio. Liv reescribió el algoritmo. ¿Qué me está pasando, Nate? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no como? ¿Por qué no lo recuerdo? Responde. Contesta ahora. No me amenaces. Trato de ayudar. Contesta el teléfono. ¿Quieres que confíe en ti? ¿Por qué? Bien. De acuerdo. No. No estoy con ella ahora. ¿Quién es? ¿Quién es? Debo irme. ¿Quién es? Soy Anakar. Soy Anakar. Soy Anakar. Soy Anakar. Algo está mal. Todo va a cambiar. Amigos, seremos dioses. ¿Es eso realmente cierto? Las cosas cambiarán. Hagamoslo Anakar. Anakar. Estuviste brillante. Eso es realmente cierto. ¿Por qué no vienes? Por cierto, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la mudanza? ¿Quieres ver un grupo de magia? ¿Quieres ver un grupo de magia? ¿Pensó que conseguiría a 800 millones de personas para ayudarle a hacer la tarea y sería un secreto? Estoy perdiendo la cara. ¿Eres realmente tú? ¿Quieres ir al cine esta noche? ¿Ir a ver una película juntos? Tú eres la científica. Tomaste muestras para las pruebas. Encontré algo anoche. Tomaste muestras para las pruebas. Eso no es cierto. Nadie va. Anakar. 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 A la luna. Error en la tarjeta. A la luna. A la luna. A cualquier lugar. A cualquier lugar. Donde sea. Donde sea. Ana, gracias a Dios. ¿Dónde está Nathan? Le disparé. Necesito ayuda. No le disparaste a nadie. Deja de hablar cosas. Tiene que ayudarme, bueno. Perdí mi alma. ¿En serio? Ah, sí. Hice la rutina del maní con usted. Me disculpo. Es Carter. Señorita Carter. Sí. Mire, no sé por qué hago esto, pero la limpiaremos. Cuidado con ella. No, es un agujero de gusano. Y durmieron, durmieron juntos. ¿Tiene algún problema? No hay problema, oficial. Ella está bien, ¿verdad? Perdí mi alma. Lo vi en el video. Muy bien. Sí, ahora entremos. No. Fueron ustedes. Ustedes me hicieron esto. Maldición, vamos. No. Ana, solo intento ayudarte, ¿de acuerdo? Cielos. ¿Qué nivel de gratitud? Deja mucho que desear. Nate. La encontré en la multitud. Dios. ¿Qué te hizo? Perdí la cabeza. No es así. Nate, la perdí, la perdí, la perdí. Veo cosas que no pueden ser reales. Me lastimé y te lastimé. Entendemos lo que pasó. ¿Viste el video? Ajá. ¿Qué era eso? ¿Era mi alma? No, bueno, eso no es ciencia y no ayuda. ¿Recuerdas el experimento? Sí, recuerdo el experimento. Necesitábamos lecturas. Lo haríamos como un modelo de computadora, pero el agujero estuvo abierto mucho tiempo creando un vacío. Tu generador crea un agujero. La teoría del agujero toma la estructura del espacio y el tiempo y la pliega creando un camino aquí. Nosotros, tu máquina, el algoritmo, inducen eventos en el nodo de salida. Un agujero que atraviesa el sujeto. Así que estuvo abierto y... Y la gravedad distorsiona las lecturas. Los números colapsaron. ¿Recuerdas la primera vez que pasaste? Después decidimos, todos nosotros, que debíamos obtener esos números. ¿La primera vez? Teníamos que cerrarlo en el nanosegundo que pasaste. Teníamos... Sí, los números del gusano estaban cayendo. Y teníamos que asegurarnos de que no se cerrara en el momento en que mi masa pasara. Usamos el sensor de la báscula para cortar el generador en el momento en que se le aplicó el peso. Fue idea tuya. Bien. Lo ejecutamos de nuevo. Pasé una segunda vez, pero luego... Después de eso... No, no puedo. ¿Qué pasó? Tres, dos, uno... Sigue mirando. El agujero permanece abierto. Hay distorsión. Debe cerrarse. Chicos, tenemos un problema. El nodo de salida está cortado con el sensor de escala. ¿Estamos listos? ¿No vamos demasiado rápido? Está bien, estoy bien. Ya hicimos eso una vez. Los ciclos están cayendo. Tenemos minutos, segundos, es ahora o nunca. Vamos, necesitamos esto. ¿Estamos listos? Está bien. Muy bien, en tres, dos, uno... ¡Liv! ¡Rayos! ¿Qué? ¿Qué diablos? Ana. No, 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 no. ¿Dónde estoy? Ana. ¿Soy un clon? Oye, por favor. Díganme, ¿qué es eso? Díganme, ¿qué es eso? Relájate. ¿Qué pasó? Escúchanos, Ana. Cada vez. Cada vez. Por Dios, no eres un clon. Lo soy, lo vi. Había un golpe. Tú eres la científica estúpida. Tú tomaste las muestras. Mi fe ya no recuerda. No, ahí está el microscopio. Muéstrale, dile a tu novia que lo escriba esta vez. ¡Me disparaste, rayos! No lo hagas. No es necesario. ¿Y? Aumenta la resolución. No funciona bien. Ah, sí. No hay nada aquí. No hay... Es complicado. Ups. Eres una anomalía, un maldito error de cuántica. Liv, no lo hagas más difícil de lo que es. No. Me cansé de que ella piense que soy la mala. No he dormido en un mes intentando resolverlo. Y la cantidad de veces a diario que está estresada entra y... ¡Me dispara! ¿De dónde diablos sacó un arma? Eres luz, Ana. Doblamos el espacio, te llevamos por el horizonte de sucesos y te atrajimos a mayor velocidad que la luz. Así funciona un agujero. Eres la luz que quedó atrás. Oh, no. Eso no es posible. Soy más que solo una copia. Yo... pienso. Estoy pensando ahora. Tengo emociones. Las tengo. ¿No lo ven? Tampoco lo entendemos. Eres luz. Tienes peso fotónico. Así como registro de radiación. Existes. No soy real. No en sentido normal. Por eso no tienes recuerdos ni... comes o bebes nada. Por eso tus sueños... Mis sueños. Mis sueños son vívidos. Como... si mirara a través de alguien más. Dime. Sé lo que sucede después. Hola. Disculpa por empujarte en el callejón. Ese día fue muy duro. Estaba muy asustada. Pero no lo recuerdas, ¿verdad? ¿Y ella? Bueno, ella tiene masa. Ella... existe. Es la verdadera Ana. No. Basura. No digas eso. ¿Cómo no puedo ser? También es difícil para mí. Me siento vacía. Como si me faltara algo. Sí. Como un alma. Oye. Yo como. Camino todos los días. Recuerdo lo que hago. Recuerdo lo que tú haces. Yo pasé. Soy real. Todo va a estar bien. Lo arreglaremos. Lo sé. Pero no estés triste, ¿quieres? Esto funcionará. El algoritmo fue reescrito y... hablaremos con ella. Conmigo querrás decir. Temporalmente no es así. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes dos... ¿Tienen algo? Dígame. Ana, estoy loco por ti. Lo he estado por mucho tiempo. ¿Por qué ella y no yo? Porque no eres real. Lo arreglamos. Abrimos el agujero de nuevo. Reescribí el código. No se define por volumen, sino por masa. No tienes masa. Podríamos enviarte otra vez. ¿Enviarme dónde? No irás a ninguna parte. A ninguna parte esencialmente. Es como romper un espejo. Tu reflejo no va a ninguna parte. Simplemente se fue. Quieren matarme. No estás viva para morir. Eres mi reflejo. Tú abrirás los ojos y estarás aquí. Soy real. Existo. Oh, por Dios. Existo. No quiero morir. ¿Mamá? Hola, soy yo. Acabo de recibir tu... Mamá, te quiero mucho. Simplemente no te lo digo lo suficiente. Ah, cariño, no seas tonta. Yo también te quiero. ¿Estás bien? Mamá, me acuerdo de tantas cosas. Me acuerdo de la casa. Y de cuando papá todavía estaba. Y del olor a madera de su oficina. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Lo recuerdo. Los recuerdos son maravillosos. ¿Recibiste mi paquete? ¿Recuerdas tocar el piano conmigo? Sí. ¿Cómo no puedo ser real si recuerdo estas cosas? ¿Cómo no puedo ser real si recuerdo estas cosas? ¿Por qué? Para tener una grabación de eso y mostrársela a papi, le ayuda a recordar. Bien, ¿estás lista? Como practicamos, ¿buena? ¿Así? Sí. Exactamente así. No te detengas, cariño. No te detengas. Sí, mi capitán. Mamá, lo siento. La estoy escuchando. Te llamaré mañana, ¿bueno? Te amo. Mami. Mami, te quiero. Te quiero mucho, mami. ¿Qué hay de las cosas que he hecho? ¿Qué hay de mis recuerdos? ¿Lo que me hace ser lo que soy? Son míos, no tuyos. Esas cosas que has hecho, están aquí. No puedo quedarme aquí. Por favor, yo puedo dormir allí. Quiero una oportunidad. No recordarás esto. Lo hemos intentado antes. Te mantuvimos aquí al principio. Parecía seguro. Pero seguías olvidando todo. Todo. Fue horrible. Te lastimaste. Nos lastimaste. No pudimos hacer nada. Fue más fácil contigo allá afuera. Fue solo... Fue terrible para ti, lo sé. Lo sentí. Cada día. ¿Estás bien? ¿Estás bien? En realidad, no. Lo sé. Sí. Tal vez lo sepas. Estoy... Estoy asustada. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Sabes? Sí. Mirarnos sentadas aquí como dos personas. Siento que debería decir algo profundo. ¿Sabes? Si estuviera en tu lugar. Si fuera tú. No sé si podría hacer esto. No creo que pudiera. Sí. Podrías. Gracias. Eres una idiota. Y si yo pienso eso, ella también. Está bien. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sí. ¿Prohibimos los autos porque se estrellan? ¿O la electricidad porque electrocuta? Tengo la resonancia magnética el jueves. Eso nos dará el cierre. Luego seguiremos adelante. Se llama Progreso. ¿Creían que no habría ningún problema? ¿Y el gusano? ¿La investigación? Puedo hackear la culpa hacia cualquiera. Necesito a alguien con un motivo. Aún tenemos un millón de pruebas más por ejecutar, ¿cierto? Pero tenemos que avanzar. Seguimos adelante. Necesitamos dinero. Fondos. Dijiste que las reuniones se reanudaron. Sí, pero... Bueno, está bien. Sí. ¿Recuerdas esa cosa genial que dijimos que haríamos? Observa. Todo va a cambiar. Chicos, atención. ¿Podemos traer comida? Muero de hambre. ¿Sí? Vamos. ¡Guau! Eso fue increíble. ¿No es así? Eres una niña muy lista. Lo hice bien. Estuviste brillante. Ahora, esta es la mejor parte. Podemos devolverla y escucharla una y otra vez si queremos. ¿Puedo dársela a papi? ¡Claro que puedes! Cuando regrese, puedes hacer cualquier cosa. Ahora, oprime eso para apagarla. Todo cambiará. Antimateria. No, no. No, no. No, no.